La imaginación sociológica por Charles Wright Mills 39. 8. Usos de la historia 2. Más importante que a la medida en que los historiadores sean investigadores sociales o cómo se conduzcan, es el punto más discutible de que las ciencias sociales son por sí mismas disciplinas históricas. Para realizar sus tareas, o aún para enunciarlas bien, los investigadores sociales tienen que usar materiales de la historia. A no ser que se suponga una teoría transhistórica de la naturaleza de la historia, o que el hombre en sociedad es una entidad no histórica, no puede suponerse que ninguna ciencia social trascienda a la historia. Toda sociología digna de ese nombre es sociología histórica. Es, según la excelente frase de Paul Suesi, el intento de escribir la historia presente. Son varias las razones de esas relaciones íntimas entre la historia y la sociología. Inciso A. En nuestro mismo enunciado de lo que hay que explicar, necesitamos el gran alcance que sólo puede proporcionar el conocimiento de las variedades históricas de sociedad humana. Que, a una cuestión dada, las relaciones de las formas del nacionalismo con los tipos de militarismo, por ejemplo, haya que darle con frecuencia respuestas diferentes cuando se formula sobre sociedades y épocas diferentes, significa que la pregunta misma necesita muchas veces ser formulada de nuevo. Necesitamos la variedad que proporciona la historia aún para formular adecuadamente preguntas sociológicas y mucho más para contestarlas. Las respuestas o explicaciones que con frecuencia, si no habitualmente, damos son comparativas. Las comparaciones son necesarias para comprender cuáles pueden ser las condiciones esenciales de lo que estemos tratando de comprender, ya sean formas de esclavitud o el sentido especial de un delito, tipos de familia o de comunidades campesinas o de granjas colectivas. Debemos observar aquello en que estemos interesados en circunstancias muy diversas. De otro modo, estaremos limitados a una descripción insulsa. Para ir más allá de eso, debemos estudiar todo el margen disponible de estructuras sociales, incluidas las históricas tanto como las contemporáneas. Si no tomamos en cuenta ese margen, que no abarca, desde luego, todos los casos existentes, nuestros enunciados no pueden ser empíricamente adecuados. No pueden discernirse claramente las regularidades o las relaciones que se pueden advertir entre diferentes características de la sociedad. Los tipos históricos, en suma, son parte muy importante de lo que estamos estudiando y son también indispensables para las explicaciones que le ayudemos. Eliminar esos materiales, el archivo de todo lo que el hombre ha hecho y ha llegado a ser, de nuestros estudios, sería como pretender estudiar el proceso del nacimiento ignorando la maternidad. Si nos limitamos a una unidad nacional, que suele ser una sociedad occidental, posiblemente no podemos esperar descubrir muchas diferencias verdaderamente fundamentales entre los tipos humanos y las instituciones sociales. Esta verdad general tiene un sentido especial para el trabajo en ciencia social. En el momento de operar un corte transversal en una sociedad, con frecuencia puede haber tantos denominadores comunes de creencia, valor, forma institucional, que, por detallado que sea nuestro estudio, no encontraremos diferencias verdaderamente significativas entre las gentes y las instituciones de aquel momento y en aquella sociedad. En realidad, los estudios sobre un tiempo y un lugar suponen e implican muchas veces una homogeneidad que, si es cierta, necesita mucho que se la considere un problema. No puede reducirse fructuosamente, como con tanta frecuencia se hace en la práctica corriente de la investigación, a un problema de procedimiento de muestreo. No puede ser formulada como problema en relación con un momento y un lugar determinados. Las sociedades parecen diferir con respecto al margen de variación de los fenómenos específicos que ocurren dentro de ellas, así como de una manera más general respecto al grado de homogeneidad social. Como ha observado Morris Hingsberg, si lo que estamos estudiando presenta variaciones individuales suficientes dentro de la misma sociedad o en el mismo periodo de tiempo, puede ser posible establecer conexiones reales sin salir de aquella sociedad o tiempo. Esto es verdad muchas veces, pero habitualmente no es tan cierto que se le pueda dar simplemente por supuesto. Para saber si es o no es cierto, con frecuencia tenemos que proyectar nuestros estudios como comparaciones entre estructuras sociales. Hacer esto de un modo adecuado requiere por lo común que hagamos uso de la variedad suministrada por la historia. Inciso A. El problema de la homogeneidad social en la moderna sociedad de masas o, por contraste, en la sociedad tradicional, no puede ni aún ser propiamente enunciado y mucho menos adecuadamente resuelto si no examinamos comparativamente el ámbito de las sociedades contemporáneas e históricas. El sentido, por ejemplo, de problemas claves de la ciencia política, como los de público y opinión pública, no pueden aclararse sin ese trabajo. Si no incluimos un campo más extenso en nuestro estudio, muchas veces nos condenamos a resultados superficiales y engañosos. Yo no supongo, por ejemplo, que nadie quiera discutir la aserción de que el hecho de la indiferencia política es uno de los hechos principales de la escena política contemporánea en las sociedades occidentales. Pero en esos estudios de la psicología política de los electores, que no son ni comparativos ni históricos, ni siquiera encontramos una clasificación de los electores o de los hombres políticos que verdaderamente tomen en cuenta esa indiferencia. De hecho, la idea históricamente específica de una tal indiferencia política y mucho menos su sentido no puede formularse en los términos habituales de esos estudios de votaciones. Decir de los campesinos del mundo preindustrial que son políticamente indiferentes no tiene igual significación que decir lo mismo del hombre de la moderna sociedad de masas. Entre otras cosas, la importancia de las instituciones políticas para el modo de vida y sus condiciones son totalmente diferentes de los dos tipos de sociedad. Además, difiere la oportunidad formal de afiliarse políticamente. Y por otra parte, la perspectiva de intervenir en la vida política promovida por todo el curso de la democracia burguesa en el occidente moderno no siempre existió en el mundo preindustrial. Para comprender la indiferencia política, para explicarla, para captar su significado en las sociedades modernas, tenemos que tener en cuenta los tipos y condiciones totalmente distintos de indiferencia y para hacerlo, tenemos que examinar materiales históricos y comparativos. Inciso B. Los estudios a históricos tienden por lo general a ser estudios estáticos o a muy corto plazo de ambientes limitados. No puede esperarse otra cosa porque conocemos más fácilmente las grandes estructuras cuando cambian y probablemente llegamos a conocer esos cambios únicamente cuando ensanchamos nuestra visión hasta abarcar un periodo histórico suficiente. La posibilidad de que entendamos cómo obran entre sí pequeños ambientes y grandes estructuras y la posibilidad de que comprendamos las grandes causas que operan en esos ambientes limitados exige que tratemos materiales históricos. El conocimiento de la estructura en todos los sentidos de esta palabra fundamental así como el adecuado enunciado de las inquietudes y problemas de los ambientes limitados exige que reconozcamos las ciencias sociales como disciplinas históricas y que las practiquemos como tales. No solo aumentan nuestras posibilidades de llegar a conocer la estructura mediante el trabajo histórico. No podemos esperar a entender ninguna sociedad ni aún como cosa estática sin usar materiales históricos. La imagen de toda sociedad es una imagen específicamente histórica. Lo que Marx llamó el principio de la especificidad histórica se refiere, en primer lugar, a una línea guía. Toda sociedad dada debe ser entendida en relación con el periodo específico en que existe. Como quiera que se defina la palabra periodo, las instituciones, las ideologías, los tipos de hombres y de mujeres que predominan en un periodo dado constituyen algo así como un patrón único. No quiere esto decir que ese tipo histórico no pueda compararse con otros. Y desde luego no quiere decir que el patrón pueda ser captado solo intuitivamente. Pero sí quiere decir, y esa es la segunda referencia del citado principio que dentro de ese tipo histórico tienen algún modo específico de intersección diversos mecanismos de cambio. Esos mecanismos que Karl Mannheim, siguiendo a John Stuart Mill, llamó principio a media son los mecanismos verdaderos que desean captar el investigador social interesado en la estructura social. Los antiguos teóricos sociales se esforzaron en formular leyes invariables de la sociedad, leyes que valdrían para todas las sociedades, así como los procedimientos abstractos de la ciencia física condujeron a leyes que eliminan de raíz la riqueza cualitativa de la naturaleza. No hay, creo yo, ninguna ley formulada por un investigador social que sea transhistórica, que no deba ser interpretada en relación con la estructura específica de alguna época. Otras leyes son vacías abstracciones o tautologías confusas. El único sentido de leyes sociales o aún de regularidades sociales está en los principios media, en los principia media que podemos descubrir o si se prefiere construir para una estructura social dentro de una época históricamente específica. No conocemos principios universales de cambio histórico. Los mecanismos de cambio que conocemos varían con la estructura social que examinamos. Porque el cambio histórico es cambio de estructuras sociales de las relaciones entre sus partes componentes. Así como hay diversidad de estructuras sociales, hay diversidad de principios de cambio histórico. Inciso C. que el conocimiento de la historia de una sociedad es indispensable muchas veces para comprenderla, resulta absolutamente claro a todo economista o estudioso de la ciencia política o sociólogo cuando deja a su avanzada nación industrial para examinar las instituciones de una estructura social diferente en el Medio Oriente, en Asia, en África. En el estudio de su propio país, con frecuencia ha hecho incursiones en la historia, cuyo conocimiento está incorporado en todos los conceptos con que trabaja. Cuando estudia en un ámbito mayor, cuando compara, se hace más consciente de lo histórico como intrínseco a lo que desea comprender y no simplemente como fondo general. En nuestro tiempo, los problemas de las sociedades occidentales son casi inevitablemente problemas universales. Quizá constituye una característica definidora de nuestra época el que por primera vez en ella las diversidades de mundos sociales que contiene se encuentran en una interacción seria, rápida y manifiesta. El estudio de nuestra época debe ser un examen comparativo de esos mundos y de sus acciones recíprocas. Quizá sea por eso por lo que aquello que constituyó en otro tiempo el coto exótico del antropólogo se ha convertido en los países subdesarrollados del mundo que los economistas, no menos que los científicos de la política y los sociólogos, incluyen regularmente entre sus objetos de estudio. Por eso, alguna de la mejor sociología que se hace hoy es trabajo relativo a zonas y regiones del mundo. El estudio comparativo y el estudio histórico están profundamente entrelazados. No podemos comprender las economías políticas subdesarrolladas, comunista y capitalista, tal como existen actualmente en el mundo mediante comparaciones insulsas e intemporales. Tenemos que ampliar el ámbito temporal de nuestro análisis. Para comprender y explicar los hechos comparativos, tal como hoy se nos presentan, tenemos que conocer las fases históricas y las razones históricas de las variaciones de ritmo y de dirección del progreso o de la ausencia de progreso. Debemos saber, por ejemplo, por qué las colonias fundadas por occidentales en América del Norte y en Australia en los siglos XVI y XVII se han convertido con el tiempo en sociedades capitalistas industrialmente florecientes, por qué las de América Latina, de la India y de África siguieron siendo pobres, rurales y subdesarrolladas hasta el siglo XX. Así, el punto de vista histórico conduce al estudio comparativo de las sociedades. No podemos comprender ni explicar las fases por las que ha pasado toda nación occidental moderna ni la forma en que asume hoy día únicamente en relación con su propia historia nacional. No quiero decir simplemente que en su realidad histórica ha tenido influencias recíprocas con el desarrollo de otras sociedades. Quiero decir también que el intelecto no puede ni siquiera formular los problemas históricos o sociológicos de esa estructura social sin interpretarlos en contraste y en comparación con otras sociedades. Inciso D. Aun cuando nuestro trabajo no sea explícitamente comparativo, aun cuando nos interesemos por un sector limitado de una sola estructura nacional, necesitamos materiales históricos. Solo por un acto de abstracción que viole incesantemente la realidad social, podemos tratar de congelar un momento estrecho como el corte de un cuchillo. Podemos, desde luego, construir vislumbres y hasta panoramas estáticos de ese tipo, pero no podemos terminar con esas construcciones de nuestro trabajo. Sabiendo que lo que estamos estudiando está sujeto a cambios, en los más simples niveles descriptivos, debemos preguntarnos ¿cuáles son las tendencias predominantes? Para contestar a esta pregunta tenemos que enunciar por lo menos el desde qué y el hasta qué. El enunciado que hagamos de la tendencia puede ser a muy corto plazo o por toda la duración de la época. Eso dependerá, naturalmente, de nuestro propósito. Pero habitualmente, en trabajos de alguna escala, encontramos necesarias tendencias de duración considerable. Tendencias de mayor duración solo suelen ser necesarias para superar el provincialismo histórico, o sea, la suposición de que le presente es una especie de creación autónoma. Si queremos entender los cambios dinámicos en una estructura social contemporánea, debemos tratar de discernir su desarrollo en plazo muy largo y de acuerdo con el preguntarnos. ¿En virtud de qué mecánica han tenido lugar esas tendencias y están cambiando la estructura de la sociedad? En preguntas así, llega a su clímax nuestro interés por las tendencias. Ese clímax se relaciona con la transición histórica de una época a otra y con la que podemos llamar estructura de una época. Los investigadores sociales desean comprender el carácter de la época presente, esbozar su estructura y discernir las fuerzas principales que operan dentro de ella. Cada época, cuando se la define adecuadamente, es un campo inteligible de estudio que revela la mecánica del modo de hacer historia que le es peculiar. El papel de las minorías del poder, por ejemplo, en ese hacer historia, varía de acuerdo con la medida en que están centralizados los medios institucionales que pueden adoptar decisiones. La noción de la estructura y de la dinámica del periodo moderno y de los rasgos esenciales y únicos que pueda tener es fundamental, aunque desconocida con frecuencia para las ciencias sociales. Los cultivadores de la ciencia política estudian los cultivadores de la ciencia política estudian el estado moderno, los economistas el capitalismo moderno, los sociólogos, especialmente en su controversia con el marxismo, plantean muchos de sus problemas en relación con las características de los tiempos modernos, y los antropólogos usan sus talentos para estudiar el mundo moderno en el examen de sociedades preliterarias. Quizá la mayor parte de los problemas clásicos de la ciencia social moderna, de la ciencia política y de la economía no menos que de la sociología, se relacionan en realidad con una interpretación histórica específica. La interpretación del nacimiento, los componentes, la forma de las sociedades industriales urbanas del occidente moderno, por lo general, en contraste con la época feudal. Muchas de las concepciones más comúnmente usadas en ciencia social se relacionan con la transición histórica de la comunidad rural de los tiempos feudales a la sociedad urbana de la época moderna. La posición y el pacto de Mayne, la comunidad y la sociedad de Tonis, la situación y la clase de Weber, las tres etapas de Saint-Simon, lo militar y lo industrial de Spencer, la circulación de minorías de Pareto, los grupos primarios y secundarios de Coley, lo mecánico y lo orgánico de Durkheim, el pueblo y lo urbano de Redfield, lo sagrado y lo profano de Beckel, la sociedad contratante y el estado de guarnición de Laswell. Todas estas son concepciones históricamente enraizadas aunque su uso esté muy generalizado. Es en relación con la atención prestada a la forma y la dinámica del periodo moderno y a la naturaleza de sus crisis como la norma del investigador social atañe a tendencias que deban ser comprendidas. Estudiamos tendencias con el intento de ir detrás de los hechos y de entenderlos ordenadamente. En esos estudios tratamos con frecuencia de enfocar cada tendencia un poco por delante de donde ella está ahora y lo que es más importante de ver todas las tendencias a la vez como partes motrices de la estructura total del periodo. es desde luego intelectualmente más fácil y políticamente más aconsejable conocer una tendencia por vez manteniendo las separadas por decirlo así que hacer el esfuerzo de verlas todas juntas. Al empírico literario que escribe unos ensayitos sobre esto y sobre aquello toda tendencia a ver el conjunto le parece con frecuencia una exageración extremista. Hay desde luego muchos peligros intelectuales en el intento de ver el conjunto entre otras cosas lo que uno ve como un todo otro lo ve solo como una parte y en ocasiones por falta de visión sinóptica el intento es anulado por la necesidad de la descripción. El intento puede naturalmente ser influido por prejuicios pero no creo que lo sea más que la selección de detalles precisamente examinables pero sin referencia a idea de conjunto porque tal selección tiene que ser arbitraria. En el trabajo históricamente orientado también estamos expuestos a confundir predicción con descripción pero estas dos cosas no deben ser radicalmente separadas y no son las únicas maneras de ver las tendencias. Podemos examinar las tendencias en un esfuerzo para contestar a la pregunta a dónde vamos y esto es lo que los investigadores sociales tratan de hacer con frecuencia. Al hacerlo así tratamos de estudiar historia más bien que de meternos en ella de prestar atención a las tendencias contemporáneas sin ser meramente periodísticos de calcular el futuro de esas tendencias sin ser meramente proféticos. Todo eso es difícil de hacer. Debemos recordar que estamos tratando con materiales históricos que esos materiales cambian muy rápidamente y que existen contra tendencias y tenemos siempre que equilibrar la inmediación del presente angosto como el filo de un cuchillo con la generalidad necesaria para descubrir el sentido de tendencias específicas para el periodo en su conjunto. Pero sobre todo el investigador social procura ver juntas las varias tendencias principales estructuralmente más bien que como acontecimientos en una dispersión de ambientes que no añade nada nuevo en realidad que no añade nada en absoluto. Esa es la finalidad que presta al estudio de las tendencias su importancia para la comprensión de una época y que exige pleno y hábil uso de los materiales de la historia. ¡Gracias!